Entre el primero y el 30 de octubre, este mes, el total de cocaína secuestrada es de 1.046 kilos y el total de marihuana es de 15.967 kilos, es decir, casi 16 toneladas. Si vamos al anual, tenemos 5.780, ahí le faltan agregar los 1.046 de este fin de semana, de manera que estamos en 6.722 kilogramos. La estimación, así inicial, de acuerdo a los lugares donde fue encontrada, sin la última suma de los 1.046, es de 227 millones de pesos. Y en cuanto a la marihuana, nos da 76.000, que teníamos 959 kilos, con una evaluación de 350 millones aproximadamente, más los 4.800 kilos del fin de semana, nos dan esos 81.774 kilos, es decir, 81 toneladas. Como ustedes ven, además, si hacemos la comparación con lo incautado, en el año 2010, estamos viendo cantidad superior en cocaína a 10 meses del año, transcurridos 10 meses del año, 429 kilos más, y de marihuana 4.556 kilos más, es decir, 4 toneladas y media. Esto me lleva a destacar realmente el comportamiento, el esfuerzo que están realizando las fuerzas de seguridad y la policía federal y la policía aeroportuaria, profundizando la lucha contra el narcotráfico a través de la incautación de droga y el desbaratamiento de las bandas.